Algún día escuché el decir popular que el cariño que vuelve es más fuerte como el ave cautiva que quedó en libertad no regresa al lugar que no quiere Y no era voluntas de lluvia que rodaba por tu mejilla Y ahora que volvés como luna creciente Si hay algo que buscas que yo te pueda dar Si vas a regresar tengo algo que decirte Donde mora mi tesoro encontrarás mi corazón Gracias por ver el video